¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ya saben, mi nombre es Tony Castillo y este es el video de este día. Sí, traigo la misma camisa que el video pasado porque lo estoy grabando el mismo día, así como el video con la pijama Stitch lo estoy grabando todo el mismo día porque hoy tengo tiempo. Bueno, sin más comencemos, como ya ven en el título voy a hacer el tag de las 20 películas, así que comencemos. Bueno, sin más comencemos, ahora sí. ¿Película que marcó mi infancia? Yo creo que hay dos que marcaron mi infancia realmente, que vendría siendo una la de La Bamba y la de Sangre por Sangre. Creo que esas son mis dos películas favoritas y las que más marcaron mi infancia en estos momentos. Bueno, en esos momentos, perdón. Y ahora me gustan mucho. Por cierto, la de la Sangre por Sangre la veo mínimo una vez al mes, tanto en inglés como en español. Bueno, película que te hizo llorar. Me hicieron llorar dos películas. La de Hombre en Llamas, en la parte donde el secuestrador se intercambia, el secuestrador intercambia a la niña con el personaje principal, bueno, con el héroe. Esa parte me hizo llorar, me tronó por dentro. Y la de Amarte Duele, donde le disparan a Renata. La mames, desde ese tiempo odio a Jimena Zariñana. La odio a la culera porque por su culpa mataron a Renata. Película de comedia favorita. Película de comedia favorita. Diremos que... Serían las de Deadpool. Porque realmente la tomo como comedia. Y... La de Friday. Sí, la de Friday definitivamente. La 1, la de Friday. Y la de Deadpool 1. Creo que son mis dos películas de comedia favorita. Y porque representan mucho porque Friday sale Ice Cube y pues yo crecí escuchando rolas de Ice Cube. Película de terror favorita. No es un género que me guste mucho. Pero sí diría que la saga de Jeepers Creepers me encanta y es mi... O sea, la número... La 2 de Jeepers Creepers creo que es mi película de terror favorita. Número 5. Película de animación favorita. Yo creo que... Sería la de... Obertura al cielo de los caballeros del Zodíaco. Y cualquiera del estudio Ghibli. La verdad esas son de caricaturas en películas. Son de mis favoritas y realmente... Este, me encantan mucho. Ah, por cierto. Una de DC Comics. Que la de Flashpoint. En animación me encantan. Son, creo que mis tres películas en caricaturas favoritas. Pero más caballeros del Zodíaco. Película de acción favorita. Así que digas, acción... Pues el día de la independencia. La... La sale Will Smith. Y Pelan contra Aliens. Creo que esa es mi película de acción favorita. Es vieja, pero para mí... Es mi favorita. Y la de... Tony Jump Street. Y es comedia, aparte. Son mis... Me gustan mucho. Película favorita que no sea americana. Creo que es una mexicana y es placa de acero. Esa película se la recomendé en un video anterior. Bueno, la de mis primeros videos. Esa está bien chingona y creo que es una película mexicana que realmente vale la pena. Tiene un chingo de cura. Y me gustó mucho. Y me gustó también... La de tres metros sobre el cielo. Española. Cualquiera de sus derivados. Esas son las que me gustaron. Ok. La película que has visto más veces. La película que he visto más veces definitivamente es sangre por sangre. Es la que he visto. La veo al mínimo una vez al mes. Créanme. Tanto como en inglés o en español. ¿Mi actriz favorita? ¿Actriz favorita? Oh, es difícil. Creo que es Scarlett Johansson. Si ves este video de Scarlett, ya sabes. ¿Actor favorito? Definitivamente... Adam Sandler. Sí, muchos lo odian, pero me gustan sus películas. No sé. Es una cura involuntaria. Curada de chiste. Me gusta mucho. Yo creo que... Él sería como mi actor favorito. Sí, podría ser. Película que le gustó a la gran mayoría de las personas. Pero a mí no. Realmente no me gusta Star Wars. No me gusta. Las detesto. No he visto ninguna. No me llama atención. Y creo que... A todos les gusta, menos a mí. La mejor secuela. Mejor secuela. John Wick. Creo que es la mejor secuela de las tres. John Wick. ¿Mi película favorita? Ganadora de un Oscar. Sería... ¿El Joker? Bueno, creo que ninguna de mis películas favoritas ha ganado un Oscar. Creo que Boys in the Hood. ¿Gran un Oscar? No, no creo. Pero la dejaremos en la de Joker. Sí, porque no recuerdo que una de mis favoritas ha ganado un Oscar. ¿Película con mejor banda sonora? Definitivamente... El silencio de los inocentes. No. No sé, la verdad. ¿Cuál será la mejor película? La mejor película con mejor banda sonora. No sé cómo se llama, pero es donde sale la canción de Guns of Paradise. Cris, aquí lo voy a apuntar. Aquí, aquí dice. Pero ese es el mejor banda sonora o soundtrack de la película que ni más me gusta. ¿Mi película de superhéroes favorita? Yo creo que sería... De superhéroes creo que sería la de los Avengers, tanto como Endgame, como Infinity War. Creo que esa sería la de superhéroes, esas dos. ¿Película que me aburrió? Pues me aburrió Robocop, del video pasado que fuimos a verla. La de Man's of Steel, bueno, de Superman me aburrió. Y que haya visto en cine y así en la tele, pues hay un chingo que ni sé. Pero me aburrió. ¿Película que me contaron antes de verla? Pues creo que yo prefiero investigar en internet los spoilers. Para que nadie me cuente nada y... Y yo no tengo problemas con los spoilers, así que... Sirve que me documento más sobre la película y... Y si salgo con alguien a verla, como que le hago guiño sobre los easter eggs y todo. ¿Película que no le entendí la primera vez que la vi? Pues vendrían siendo cualquiera de las... De Neo Genesis Evangelion. Creo que sí. Porque es anime, pues eso. Las películas uobas, creo que las de Neo Genesis Evangelion, no les entendí la primera vez que las vi. Tuve que verlas una y otra vez para poderles entender. Ok. Película que vi y me gustó, pero después cuando la volví a ver ya no me gustó. Las de Triunfos Robados. Me gustan verlas solamente una vez. Pero volverles a ver como que... Ah, qué chafo. Pero sí. Triunfos Robados, definitivamente. Película que me recomiendo. Película que me han recomendado, pero que no he visto. Me han recomendado infinidad de veces ver Star Wars. Que le dé la oportunidad a Star Wars. Pero no lo voy a hacer. No me gusta Star Wars. Y no quiero. Quiero ser de ese 1% de la gente mamadora que no ha visto en su vida una méndiga película de Star Wars. Y así seguiré. Y soy feliz en ver Star Wars. 21. Ay, güey, hay más preguntas. Película de la cual esperaba mucho y al final terminó siendo una gran decepción. Guerra Mundial Z. Yo esperaba mucho de esa película porque me maman las películas de zombies. Pero había muchos CGI, muchos zombies falsos y como que... Ah, definitivamente no. 22. Película que me gustaría que hicieran una secuela. Constantine me gustaría que tuviera secuela. Definitivamente la película de Constantine me gustaría que tuviera una secuela. Director favorito. Todo el mundo sabe que soy fan de Quentin Tarantino. Ese güey es una riata. Ese güey no estudió ni cine. Ese güey estaba viendo películas como en un blockbuster o en un videocentro. Y ese güey de las películas que tenía empezó a sacar ideas hizo sus películas. Tarantino, si ves este video, ves un balón de estés, cabrón. Él es la riata. Película de tu director favorito. Yo creo que... Pues definitivamente del Carpúsculo al Amanecer. Y Kill Bill. Creo que... No, es que todas las de Tarantino están como Perros de Reserva. Este... Este... Pulp Fiction. Kill Bill 1 y 2. Este... Del Carpúsculo al Amanecer. O sea, todas las de Tarantino son la hostia de la mente. Película que vistes y recomiendas. Sangre por sangre. Si no vistes sangre por sangre, la neta. Te hace falta barrio. Por eso te hacen bullying y te chingan. Película que tan mala que no la seguiste viendo a pesar... ¿Qué? Película tan mala que no la seguiste viendo a pesar de hacerlo. Yo creo que... La de Maze Runner. Era tan mala para mí la primera que igual la seguí viendo. Y a ver qué ha pasado. Pero pues no. No vi las secuelas. Película que me gusta a mí, pero a la mayoría de los demás no. Eso es... Eso es una buena pregunta, pibe. Yo creo... Yo creo que... Que no sé, la verdad. El stand de los besos. No, cierto, se le gusta en chino de gente. La verdad no sé. No sé qué película me gusta a mí que a los demás no les guste. Yo creo que sangre por sangre porque por lo regular hay muchos fresones en mi comunidad de amigos. Película que me gustó y que no esperaba, esperaba que me gustara. Yo creo que las de REC me gustaron mucho, pero la verdad iba así como con bajas expectativas con las de REC. Pensé que iba a ser como un falso documental, así como la de la bruja de Blair, pero realmente me gustó. Me gustaron todas sus secuelas. Aunque tuvo bajones, alces y bajas, pero me gustaron. Película que odio. Star Wars. Mi película favorita, definitivamente, es La Bamba. Esa película me encanta, la amo desde que soy niño, me gusta La Bamba. Soy fan de Richie Valens. Cuando me regrese en la visa voy a ir a visitar su tumba. Y definitivamente, La Bamba, mi película favorita. Bueno, se acabaron, no fueron 20, sino 30 preguntas. Espero les haya gustado este video, espero que hayan aprendido, os ha ido algo más de mí. Gracias a todas esas personas que siguen viendo este video y que se quedaron en este momento. Quiero darles el consejo más grande, que es que salgan adelante, que no les importa lo que creen los demás. Mándenos al pito, que al cabo ellos no les dan de comer. Y echen chingazos, si saben que si están deprimidos y se les está llevando la fregada. Siempre hay un día siguiente en el cual podemos cambiar todo. Hay que echarle ganas y ya sabes, por nada del mundo le hables a tu ex. No, 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 no lo haga, compa. Sin más, ya saben, mi nombre es Tony Castillo, pertenezco a los de uno más del montón. Sígalos. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!